Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El linger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Estrenar lo que hay O en el parking de VK Ey, baby Quisiera extrañar los polvos al frente del parque Que me morda Que me araña Que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a capela Uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto Rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo ahora el Lamborghini Dime si quiero una ride Ey Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Yo quiero darte por ahí Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo Policia de Maya Qué rico me lo mama Nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jibi Me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia Tú eres mi sendalla Y yo Me voy a dar un chat por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby que yo también Ey Ey Yo Me voy a dar un chat por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las veras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos por el cielo Te incito Aliviarnos las veras y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, repúbiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado ¿Cómo? Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Amigo Baby, si haces que lo olvides Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un bolvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puede estar pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por fa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran, tan, 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 tan No estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si me miras a matar, tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas Amigas Dime a Clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigas Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas 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 ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos importa? Porfa Ni, 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 ni La nena de Argentina Porfa Le, 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 le Mua Le, 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 le